Porque contigo pierdo mi autocontrol No me gustas tanto, demasiado Contigo pierdo mi autocontrol La esquina que mi mamá no está a mi lado Contigo pierdo mi autocontrol De pronto salto las fronteras Contigo pierdo mi autocontrol Cielos, qué situación Mamá me enseñó lo que debo hacer Si salgo con un hombre y cumplo mi deber No debo insinuarme ni coquetear Ni nada que de idea de frivolidad Si vamos por la calle nada de pasar Por donde no haya gente o por la oscuridad Y sea como sea no consentiré Que trate de besarme eso no está bien El caso es que hasta ahora siempre resultó Seguro que mi madre de algo se olvidó Porque contigo pierdo mi autocontrol Me gustas tanto, demasiado Contigo pierdo mi autocontrol La esquina que mi mamá no está a mi lado Contigo pierdo mi autocontrol De pronto salgo las fronteras Contigo pierdo mi autocontrol Eso sí que puede ser un buen problema Contigo pierdo mi autocontrol Me gustas tanto, demasiado Contigo pierdo mi autocontrol Lástima que mi mamá no está a mi lado Contigo pierdo mi autocontrol Contigo pierdo mi autocontrol De pronto salgo las fronteras Contigo pierdo mi autocontrol Eso sí que puede ser un buen problema Contigo pierdo mi autocontrol Seguro sin autocontrol ¡Esto sí que puede ser un buen problema!